Nuketown Yo puedo hablar español Pero no se porque cuando yo grabo Y yo estoy hablando de español Se siente distinto Como yo estoy nervioso Y vos queres saber Yo soy Yo eres de Argentina, Buenos Aires Hay cosas que yo digo Como hola che Como estas Cosas asi Pero eso como yo hablo Pero ojala que te guste Para este video Pero si vamos a jugar en multiplayer Y vamos a intentar De ganar Si bien no se Capaz que podamos dar un Nuk Pero primero quiero ir aqui Les quiero comprar este de aca World Wolf Weapon Crates Y yo quiero Esto estaria lindo para dar M4 World Wolf Fighter Pero tambien esta de aqui esta linda AK117 Magic Ball Y tambien el AK47 Red Dragon A mi me gustan Esos Esos dos Esta mucho me gusta La cosa que de esta Yo tengo esta de aqui Que no me gusta como parece Es una fruta me esta joliendo Pero yo la compre esa Para intentar Porque un amigo mio me conto que es muy muy Es una de las mejores Armas en este juego Y es muy poderosa Pero no me gusta como parece Entonces Ojalá Que vamos a poder A dar Esta, esta o esta Hay otras aqui Que yo tambien quiero Quiero como esta No me importa Talia es linda Esta de aqui tambien Me parece Me parece Esta tambien La otra cosa la verdad no quiero Pero esas son las cositas Que yo quiero a dar Esta Y claro Capaz que esta Porque porque no Pero me parece que no lo voy a usar Pero Voy a comprar Capaz Como tres Algo asi Esta de aqui So Vamos a hacerlo ahora A ver que hagamos Ese es un mal Vale Empezad ahi Empezamos la vuelta Me esta jodiendo Ok Vamos a intentar la vuelta Vamos a hacer algo Vamos a hacer Vamos a entrar al partido Salir Entrar al partido Salir Hace esto No se Apretar esta de aqui Aunque sea de un arma Wow Ese era muy mal Muy, 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 muy mal Ahí Aunque sea damos algo A ver A ver Esta arma No se Me parece que voy a cambiar esta de aquí Y A ver A mi me gusta eso Si me gusta como hasta ahora A ver Voy a hacer este Voy a hacer este Loadout Hay cosas que yo quiero cambiar Tambien Como de esta de aquí Tambien No me interesa tanto Esto yo quiero Este de aquí Yo quiero dar esto Pero tengo que ser Tengo que Distinto nivel Somos de esto Y eso ha sido mucho, mucho mas Mira eso Y tambien Y tambien Yo quiero cambiar Hay cosita que yo quiero cambiar de aqui Esta Muy, 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 muy Esto lo quiero tambien Y esta de aqui No me interesa tanto De Squish Drinks Yo quiero dar esto El VTOL Yo quiero tener El UAV El Stealth Chopper Y VTOL Ah Me parece que eso estaria Estaria mas mejor en vez de tener esto Pero Vamos a empezar Don Domination En Down Podemos hacer algo Que es Normal Y no Casual Que no sea Frank Significa en esta Va a ser Robots Va a estar en la Este partido Significa va a ser Muy mas facil Pero voy a cambiar Despues de este partido A Un partido que va a ser Rank Significa va a ser La verdad personas Y va a ser mucho mas Jodido Pero yo si tengo que Seguir En Rank Porque Hay Un arma Que vos puedes ganar Me parece que vositas Se llama Elite Rank Y cuando vos tenes eso Vos tenes El AK117 Me parece que se llamaba Y parece muy linda Muy linda La grama Muy muy linda Pero ojalá que a ustedes les guste este video Yo se que muchos de ustedes querian un video de español Jugando este juego Y como yo te dije Es muy jodido para eso que yo hablo En español Se siente muy distinto Muy diferente Pero vamos a ver que vamos a hacer Ojalá que vamos a ganar Este partido Tiene que ser muy mas facil que el otro Porque este tiene bots Vamos a ver que vamos a hacer aqui Donde esta esto Ahi hay uno A ver a ver a ver a ver Ahi hay otro Ah ah Acá esta Aquí esta Ahi vamonos Vamonos Que me gusta hacer esto de aqui Ponlo ahi Y no se puedan escapar Ahi vamos eh Entonces voy a poner aqui Ahi estamos eh Vamonos eh vamonos eh Y ahí que ponga Ah no 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 noO Yo tenia que chequear a mi persona si o no Era tonto ahi yo Ah esta bien A ver, ya podemos dar un nuke No sé, vamos, pues, poder Es muy jodido para el otro equipo para escapar Cuando yo hago esto aquí Bueno, ok No sé, luego puedes hacer Va a estar cerca Para un nuke Va a ser jodido Pero acá va a que lo podemos hacer Ok Guarda esta, lo pongo ahí Pongo esto de aquí Lo pongo acá Se cambiaron el spoon No, ok No vamos a poder nuke este video Me parece No tenemos el tiempo No, pues no No, no Estoy haciendo partidos de aquí que no tengo... ¿cómo se dice? No sé, no se ve jugando bien Mal partido para yo ¿Estás viendo? Yo digo mal partido porque... Muchos de los otros no eran una persona, era... Un bot, era un bot Está bien, ¿no? Ok Ahora, vamos a cambiar esto Vamos a poner ring Vale, vamos a ver o que va a pasar A ver o que pasa A ver a ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Pensáis que vamos a ganar? ¿Kapas? 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 Es este mapa Este me encanta Pero este de aquí Va a ser de verdad personas En vez de la otra partida Este va a ser muy 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 Más jodido Pero vamos a ver a ver que va a pasar Ojalá que vamos a ganar Pero vamos a ver Esto es team deathmatch Es más jodido En vez del otro Ves si tiene un sniper No quiero estar ahí No me gusta Ves eso de ahí Las armas que tienen son más poderosas Esto no va a ser fácil De nada Va a ser muy mordido Esto de aquí Para ganar Ves eso de ahí Capaz que yo tengo que intentar Esa arma Hace mucho que no la usé La M16 Es muy poderosa Ves que tan distinto Esto es este partido En vez del otro Mucho mucho más jodido Es mucho mucho más jodido Pero me parece que estamos jugando en un equipo también Eso es lo que parece Entonces Y ya está En la siguiente Y ya está 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 Yo tengo que tener cuidado cuando estén lejos Porque las armas que el otro equipo tiene son más lejos Eso es lo que parece Mira esa Esa, ni es de lejos Pero dice mucho No sé Esa arma, no sé El mini labio Estamos ganando igual Uno de nosotros está haciendo muy bien Y no soy yo Es otro Ahí estamos Es tan distinto Aunque si ya ganamos ese partido Pero te voy a mostrar también La arma que yo quiero Y la única forma que vos podés darla es de ranked Para esta season Si, mira este de aquí Todos los puntitos que hizo Él hizo muy muy bien A ver Él hizo muy bien Ok, te voy a mostrar Yo aprieto esto Y sigo en este lado De aquí Es en... Aquí está Esa no No, no, esa no es Así es Capaz que sí es Es esa Capaz que sí es Bueno, la otra No, era esa Sí, es esta Esta de aquí Es la misma arma Esa que yo vi antes A ver, a ver, a ver Me parece que sí era esa Sí, era esa Era esa Esta de aquí Es lo que yo quiero Esta arma Es Es La que me gusta usar Me parece que es Esta de aquí ¿Dónde está esa? De aquí De aquí Esta de aquí Parece como es esta Eso sí lo quiero A dar No va a ser fácil Pero eso sí es lo que yo quiero Vamos a hacer otro partido Podemos hacer En ranked Vamos a ganar Pero sí Ese partido Lo íbamos a perder Pero Ese que estaba Mi equipo Hizo muy 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 bien Lo íbamos a perder Lo íbamos a perder Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué va pasar. Vamos a ver qué va a ser el mismo mapa, el mismo partido, el mismo juego. A mí me gusta este mapa, pero no me gusta Team Deathmatch. A mí me gusta Kill Confirm. Oh, claro, claro que él estaba ahí. Claro, claro, claro. Esto no parece lindo. Estamos pensando muy mal ahora. No sé dónde está. Me está jodiendo, eh. Esto de aquí. Ok, me parece que vamos a perder. Me parece que vamos a perder. No lo haces, me está jodiendo. Me parece que era de la pared. La pared y no, la de... Están tristes ahí. Es el pop-up de arriba. Oh, no, 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 no. Yo tengo que cambiar la arma, me parece. Me parece la M16. Va a ser más mejor. Ah, hacemos uno más, ¿por qué no? Ok, este ahí ganamos, perdemos, no importa. No importa. No importa. No importa. Y ahora vamos a cambiar esto Vamos a cambiarlo Yo quiero esta de aquí Esta, esta, esta de aquí También quiero esta Vámonos Vámonos A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa Wow, hay un rookie en el otro equipo Me parece capaz que es una party Por eso Este mapa Aunque sea, aunque sea es distinto So Y aquí está Ok, 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 ok Esta vuelta es Team Deathmatch, pero este es distinto mapa A ver como vamos a hacer esto Y yo también estoy pensando de comprar el nuevo juego de Call of Duty Modern Warfare Pero yo coche que para la computadora es como 100 gigabytes para ese juego Y son mucho Ahí estamos Esto se tiene que apelar un poquito la de... Parece que está en el otro lado Ahora sí, está en el otro lado ¿Qué tal aquí? Voy a hacer esto Ahí, vámonos, eh, vámonos Vamos a ponerlo aquí Ahí está, vamos a ponerlo aquí Ok, ya está, vamos a ponerlo aquí Y ya está, vamos a ponerlo aquí ¿Cuál es el tamaño? Gracias. ¿Está bien? ¿Qué te va a hacer? Oh, mira todo lo que estaban ahí. Wow. ¿A qué se ha ganado? Yo estaba intentando hablar en Nook, pero... Yo estaba muy, muy despacio. Muy cuidado, Tenía. Tenía que ser más rápido. No, 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 no. No, 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 no. Y sí, cuídate y tengas un buen día, un buen día o una buena noche. Pero sí, anda a descansar. Y chao, chao.